Bienvenidos, queridos. Bienvenidos, amigos de YouTube. Estamos iniciando un juicio contra el doctor José Enrique Bustos y Berto por haber afirmado públicamente que los órganos electorales eran falsos. ¿Qué tiene usted en su defensa? No, no, es que yo no afirmé nada. Yo por acá lo debo de tener. Todos lo vimos, todos vimos su WhatsApp. Fue referencia, fue referencia, doctor. No, se hizo viral, yo lo entiendo. Que se hizo viral, pero les voy a leer lo que puse. Y cada quien interpretó lo que quiso. Señor juez, le mientras encuentra sus pruebas este sujeto. Le diré que el hombre no tenía nada que hacer. Y con su perversidad psicopática decidió, me voy a divertir un rato, voy a engañar al que no sabe. No tengo nada que hacer, voy a agarrar de tonto a alguien. Pero agarró de tonto a medio Córdoba. Lo agarraron como referencia. Le creyeron, señor juez. Pero lo peor de todo, puso en duda la credibilidad y el valor de lo que en el baldón de Covianza funciona. Porque el sujeto, así como lo ve, forma parte del elenco estelar de este programa. No podemos permitir que alguien continúe. O sea, cómo le ha dolido, señor juez, que le haya dicho que es lo que hay. ¿Qué quiere que haga? Hubo gente que me criticó por tenerlo usted en el programa. Pues es lo que hay. Tampoco encontramos otros modelos que podemos hacer, Mericucho. Bueno, pues ante la falta de pruebas. El escucho no tiene defensa. No, lo que pasa es que. Dicen que ante la evidencia relevo de pruebas. Estoy buscando la publicación porque exactamente no recuerdo lo que. Leale, por favor, fiscal, la acusación. Fíjese usted que que no sé dónde encontrarla porque hay un par de chats donde circuló profusamente. No, está en el Facebook del señor, según usted acaba de decir. Cierto, 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 debe de estar también en su Facebook. Déjeme entrar al Facebook del doctor. Y en este momento. Bueno, tiene bikinis, tiene mujeres enseñando tobillos. Qué barbaridad, eh. Esa es por su profesión de dentista. Los tobillos son la parte de abajo. De donde termina el día. Sí. Acá ya lo encontré. A ver, lea usted su acusación. Hice como tres o cuatro publicaciones, pero yo creo que la que causó controversia fue esta. Se presume. Se presume. Fraude electoral en Córdoba. Fraude. Aparece. Más boletas que votantes en la lista nominal de las casillas. Supuestamente, supuestamente. Se habla de ocho mil boletas más. Y esta parte de este. Se presume. Fraude. Yo no estoy acusando a ningún partido político. Se está acusando al Ople. No, yo no estoy acusando. Yo no estoy acusando a nadie. Se está manejando que hay inconsistencia por mayor número de boletas que las permitidas por la ley. Después se aclaró. Después se aclaró. Fíjate. Después se aclaró. Me hablaron para aclarar que efectivamente hay un promedio de cincuenta y dos boletas de más que la lista nominal con con fotografía, que los electores que están en la lista nominal. Quiere decir esto, que si en la lista nominal había 450 electores en la lista nominal con fotografía, a esa casilla mandaban quinientas dos boletas, cincuenta y dos boletas más. Pero resulta que con el recuento hay casillas en donde mandaban setenta hasta cien boletas más. Ahora, la ley dice, la ley dice que el número de boletas será igual al número de electores que aparezca en la lista nominal con fotografía. Y si existen más boletas es causal de anulación de la elección. Si el número de boletas encontrado supera a la diferencia o pueda alterar el resultado de la elección. Resulta que si bien la ley dice eso, pero también la ley dice que por acuerdo del Consejo General se deberán mandar las boletas que se acuerden para los representantes de de partido y de candidatos en la elección. Que normalmente son de 20 representantes que requieren boletas. Se buscó el acuerdo del del Ople, del Consejo General del Ople y no se encuentra ningún acuerdo para decir cuál es el número de boletas que se debe de enviar de más por por cada por cada casilla. Pero entonces, investigando, hubo un acuerdo del INE, del INE, para que en Veracruz se enviaran 48 boletas de más por casilla. Entonces quiere decir esto que que si hay un acuerdo del INE, aunque no lo hay del Ople, pero si hay, si lo hay del INE y habla de 48 este. De boletas. Obviamente, a lo mejor contaron mal en lugar de 48 mandaban 52 o mandaban 60 o mandaban 70 o o qué sé yo. Incluso en en algunas casillas mandaron hasta 100 boletas más. Entonces, pero estos son inconsistencias que sí, si si se hace la diferencial de número de votos que el INE autorizó, que son 48 y se hace una diferencial de las que mandaron de más, que mandaron en algunos casos ocho boletas o diez o o quince o hasta 50 más y si y esa diferencia del número de boletas pudiera cambiar el el resultado de la elección, si puede proceder una anulación de la elección, lo que pasa que aquí el número de boletas de más que mandaron. Ya una vez investigado que sí que el INE, no el Ople, el INE tiene un acuerdo de 48 boletas. Sacando la diferencial, iban en la casilla de doscientas y tantas, iban en las ciento y tantas. La diferencial de boletas ya daba como cerca de mil y tantas boletas de más. Que si llegaran en el transcurso de hoy o mañana a localizar más boletas, pudieran llegar estas a la mejor hasta dos mil y tantas boletas, que no cambiaría el resultado de la elección, por lo cual no procedería a una anulación de la de la elección. Pero sí se encontraron más boletas, sí hubo casillas donde hubo más votos que votantes, ya incluyendo los de la lista nominal y los representantes de partido. ¿Cuántos números? A lo mejor, como dices tú, Cobian, a lo mejor fue que no contaron bien, que volvieron a contar y se volvieron a equivocar, pero pues en algunas casillas es cuatro o cinco votos, en otras casillas fueron seis votos, en otras dos votos, en otras ninguna, les empató perfectamente. Pero no altera el resultado de la elección. Entonces, sí se presumía, cuando yo hice la publicación, se presume. Yo no dije, hay un fraude, y no dije ni de qué partido, porque yo no... A ver, cuando entra el voto, no sabes qué partido lo metió. Entonces, se presume que... Bueno, y había la presunción de los Pecha Piedra. Que fue el partido ganador o uno de los que se vio a todas luces que hizo operativo, ¿no? A ver, Enrique, es que hay algo muy diferente. O sea, tú dejaste las cosas al aire de tal manera que la gente pensaba que había más boletas llenas adentro de la urna, cuando no es lo mismo decir, yo te mando un bloc que lleva 52 boletas adicionales, en lugar de 48, pero que votaron los que tenían que votar. Lo único que hice fue mandarte boletas de más, que aquí me las regresaste en blanco. Y asunto arreglado. A dejar entrever como tú perversamente... Es que ustedes leen, los que leen son ustedes. Yo cuando escribí, no escribí perversamente. Yo les puse incluso a algunos de los que me cuestionaron, yo estoy poniendo los hechos. Yo nada más puse hechos. Pero no había ninguna prueba de hechos hechos. No, sí había porque sí estaban en las actas que habían 52, 55, 60 boletas de más. En las actas que van afuera del paquete, no vienen esos datos. Vienen en la otra acta de no sé qué es, de escutrini o no sé, es donde viene. Pero sí, de que existieron esas boletas de más. Y ya lo estoy explicando por qué existieron de más. Porque hubo un acuerdo del INE de meter 48 boletas más en cada casilla. Y que se les pasó, bueno, que en lugar de 48 metieron 50 y tantos. No sé si hubo otro acuerdo o qué pasó. Pero hasta lo que investigamos nosotros ayer, ya como una o dos de la mañana, es que sí había un acuerdo. Nosotros nunca encontramos un acuerdo de Lople. Revisamos todos los acuerdos desde el año pasado. Y fíjense cómo son cuestiones técnicas jurídicas. Si no hubiera existido ningún acuerdo de que se tendrían que mandar 48 o X número de boletas más, los electorales que son especialistas decían que sí es causal de nulidad de la elección. Bueno, yo tengo que dar el juicio sumario al doctor. Y debo razonar mi sentencia muy detenidamente. En primer lugar, los hechos publicados no estaban probados bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, lo que se causó fue una pánico entre la población en general. Porque la palabra fraude electoral en México es una palabra que causa pánico. Entonces, ahí tenemos uno de los componentes del delito de terrorismo. Sí, el pánico colectivo. Pero sí estaba comprobado, perdón, señor juez, sí estaba comprobado que existían actas de más. Usted mismo ha dicho que presumía y suponía. No, pero sí estaba comprobado que existían actas de más. Lo que yo no puedo suponer que esas actas de más fueron ocupadas para cometer el fraude. Eso es lo que se supone. Y había elementos presuntivos que eran la familia Pica Piedra. Que podían llegar a suponer después del robo de cien boletas que ocurrió el día anterior. Y las pruebas que se mostraron en las redes sociales que hubo un operativo carrusel. Y eso podría haber motivado en evidencia que se pudieran encontrar con una sorpresa los funcionarios de Casillas. Entonces, esa presunción podría ser válida, pero habría que haber relacionado a la familia Pica Piedra. De la cual nadie sabemos quién forme parte. Pero bueno, es que si la gente es mal pensada, yo qué culpa tengo. Yo nada más puse hecho. Pero además de ello, se encargó. Y yo creo que la mayoría se le había herido por los Pica Piedra. Yo estoy de acuerdo con usted, señor juez. Bueno, la mayoría se le había herido por los Pica Piedra. Yo le digo al acusado que usted difundió no nada más en su Facebook, sino en todos los grupos de los que forma parte. Importantes y no importantes de esta ciudad y anexas. Y le dijo usted también a un amigo suyo, periodista, que lo publicara y lo publicó. Por lo tanto, difundió una noticia falsa. No es falso. En aras de quitarle la caballerosidad al señor Guillermo Rivas Díaz, que ya había aceptado su derrota, y al señor Tomás López Landeros, quien también le había aceptado su derrota. Y entonces ensuciar el proceso electoral. Cuando los mismos actores ya se habían dado por vencidos con las actas en la parte, lo hace a usted responsable de terrorismo electoral. Y por tanto, tiene razón el señor Ovián. Usted cometió terrorismo electoral. Y voy a explicar, además, que las únicas urnas que se abrieron fueron 54 por tener inconsistencia en las actas. Y también tengo que decir que el PREP, como su nombre lo indica, es un programa electoral de resultados preliminares. Los resultados finales que ya también tenemos, y se difundieron esa misma noche, son los que da el cómputo. Y el cómputo incluso sube la votación de los Picapiedra, perdón, del ingeniero Rivas, y sube también la votación de Morena, y sube también la votación de Tomás López. De tal manera que faltaban por contabilizarse siete actas que dan, prácticamente dejan igual. La única cuestión donde el PREP se equivocó de manera muy rotunda, fue su mando Ramírez, porque prácticamente les cambió la votación. En el PREP decía que Mauricio Iván tenía un montón de votos, creo que fue a tres mil y pico, y que Armando estaba abajo de él. Y cuando se da el cómputo final, Armando Ramírez aparece mucho más arriba que Mauricio Iván, y Mauricio Iván, evidentemente, se va hasta la cola, lo cual hace que mi análisis político electoral, ya con la sábana puesta, pues varía en cuanto hace el reparto de regidores, que tanto se ha venido debatiendo en diferentes páginas. Adjunto pruebas adicionales, señor juez. Ahí están las pruebas. Aquí está. Y el señor hizo un favor de pasar al señor Ulín de la Cruz, que también estaba muy contento, porque decía que podían volver a tomar, según un comentario que hizo, las cosas. Esto generó también la idea de que pudo haber habido fraude electoral. Porque en este artículo, ¿quién lo firma? Pues el artículo. Tengo la palabra. Tengo la palabra. Puede ser un agravante. Puede ser un agravante. No se aclara que la gente se equivoca, que vivimos en México con un nivel cultural, con un nivel de comprensión oral y escrita, con un nivel de aritmética y de capacidad para escribir. Bajísimo. Gracias a todo el tiempo que ha gobernado el PRIAN, del cual el doctor es uno de los exponentes más significativos y preponderantes. Bueno, incluso, señor Cobián, Jesús Lino Ávila González, dada las difamaciones del doctor Busto, dice, señor Aguilar y señor Cobián, para ustedes los partidos demás no le importan. Les importan los grandes, los que ustedes reciben su chayote. Me chingadísimo, por favor. Dice, ¿verdad que esa es la realidad? No entienden lo que están haciendo. Es peor, peor, peor de lo que se pueden imaginar porque es realidad y tiene testigo dentro del yo me imagino que quiso poner oble de ahí de la comisión que sí fue realidad eso. O sea, es terrorismo electoral. Porque hasta el pobre Jesús Lino Ávila González ha caído en la trampa que extendió el doctor Busto. y hasta nos acusan de chayote. La gobierna ¡Qué risa! Oye, fíjate que yo insisto una cosa, pruebas de que es que es bien bien difícil, ¿no? Lo que uno diga y cómo se cambia. Ya lo declararon inocente por su sonrisa también. Y con esa sonrisa lo declaro inocente. Y todo lo que cambia. Pero fíjate, en este juicio, en este juicio, Jolian dice que Ulin en el Faro Noticias dice que hay fraude. Y él en su nota nunca pone la palabra fraude. Él habla de inconsistencias en el tiempo etcétera, etcétera. Así que Jesús no tiene hasta testigos en el ople del fraude. Pero si es cuestión de decir bueno, es que sale una nota y cualquiera lo ocupa para transcriversar la esencia de la nota, ¿no? Mira. Porque se aprovecha de la ignorancia del pueblo que no entiende la diferencia entre boletas blancas y votos en la urna. Fue con toda la perversidad del planeta. Bueno, acepto sin conceder o concedo sin aceptar como dicen los juristas. Fíjate que ayer me pasó una cosa bien chistosa. No, no, claro, le pasó lo del fraude. Que ya que Jesús Lino sigue insistiendo que hay que anular la elección. No, ¿cuándo se va a pensar en anular la elección? Ya se estaban regresando al señor Rivas de Estados Unidos. No, fíjate que hay una situación, pongo un post donde digo el resultado de cuántos, cuántos, este, distritos electorales gana, este, Morena en, en el estado de Veracruz, diecisiete de, de veinte en la federal y, y veintiséis de treinta en la local y todos me acusan que soy de Morena. Veintiocho de treinta, le corrijo, veintiocho de treinta. ¿Ya veintiocho? Bueno, imagínate, veintiocho de treinta. Es por las boletas que usted, nada más ganó dos el PAN, ganó el PAN en Veracruz, uno, perdió Carolina Gudiño, porque los panistas no votan por el PRI, y ganó Boca del Río, nada más. en Tantoyuca no ganaron, en PANUCO tampoco, y lo más impresionante es que en Veracruz la elección del presidente no acaba de computarse porque está al parecer perdiendo este, la señora Lobeira de Junis. No me digas eso. Entró debate de un... Si te digo que yo vi hace rato una nota, espero que no haya sido de Uli, donde decía que... Bueno, porque es que si no, pues el doctor tiene su mano negra ahí metida. A ver, no discrimines al doctor por su color de la piel. Sí, sí, pero si ya lo absorbieron por la sonrisa al doctor, dijeron que es inocente. Pero estás hablando. El doctor es inocente. Estás hablando de su mano negra. Es su mano negra. Bueno, la mano negra es la mano negra. La mano negra. Fíjate que en Veracruz yo tuve dos o tres reuniones con Ricardo Exome y con su gente de apoyo porque ahí estaba... es de Morena allá en Veracruz. No, no, mi amigo Leandro Castellanos que iba por el verde me invitó varias veces a participar. Por cierto que... Iba amafiado con Exome. No, iba porque Nino Vaxin tenía el verde ahí en Veracruz, el buen Nino y la realidad que es uno de los partidos que ahí en Veracruz sí ha hecho un trabajo muy fuerte, ¿no? Tenía representación en todas las secciones electorales, etcétera, etcétera. Y Leandro que ha sido todo un operador político de toda la vida, lamentablemente ocho días antes de la jornada electoral se resbala en el baño tiene un trauma cráneo encefálico y fallece, ¿no? Y él iba en la regiduría primera del verde, entonces, conozco el puerto de Veracruz porque me ha tocado operar ahí varias elecciones, ¿no? En el mismo puerto para presidentes municipales, este, todas las, todas se han perdido, te quiero decir una cosa, todas, todas se han perdido, Porque pues ahí la realidad que el pan ha estado muy, ha estado muy fuerte desde, desde hace ya varios, varias décadas, ¿no? Varias décadas y cuando, cuando fue el doctor Chantiri, fue el doctor Doctor, a ver, ibas a hablar de Pati Lobeira y ya te fuiste al ochenta. Bueno, ya se fuiste con el doctor Chantiri. porque, porque toda esta parte es interesante de, de cómo el pan, hagas lo que hagas en Veracruz, trae un voto, una inercia como Morena en el estado. No, si ganó, acuérdense que ganó el doctor rementería yo. Ganó Carolina Gudiño dos veces seguidas. Bueno, pero Carolina, nosotros sabemos cómo ganó, sí. Bueno, no, yo sé cómo fue candidata, no sé cómo ganó. No, bueno, yo, yo estuve porque, porque esa ocasión sí me, sí me tocó estar, también en una elección en esa, y bueno, ya no, ya no hablemos, ya no hablemos de, de situaciones Bueno, Enrique, a ver, un segundo, ya hablaste de ti como veinticinco minutos, ¿qué ibas a decir de la elección de Veracruz? Pues que yo no tengo la menor duda de que va a ganar este, esta niña Lobeira, vaya, el pan está muy fuerte ahí. Muchas gracias, doctor, era tan fácil que era decir eso. A ver, yo voy a decir algo, déjame decir algo de la elección de Veracruz que puede diferir un poco del doctor. Veracruz Puerto tiene dos grupos políticos, uno más fuerte que otro probablemente, pero el grupo de Yulen rementería que quiere a toda costa tirar a la familia Yunes para dejarla sin posibilidad de aspiración política para la gubernatura del dos mil veinticuatro. No tendría yo la mínima duda, aunque como usted dice, supongo que el pan allá pues evidentemente votó la parte que le corresponde a Yulen rementería, que ha venido trabajando junto con su hijo, pues votó en contra de Pati Lobeira de Yunes y es por ello que la elección ahora se ve apretada más que porque el pan sea débil. Creo que el pan se dividió entre Yulen y Yunes que traían ya un pleito desde la designación de alcalde. Convingen, bueno, traían el pleito desde Pepe Mancha y el Chapo. Dejó y ganó Yulen con el Chapo. Después Miguel Ángel contra Vingen. Quedó Miguel Ángel. Después lo demandaron y lo bajaron. Ganó Yulen. Luego meten a Pati Lobeira. Gana Miguel Ángel. Y ahora pareciera ser que el propio rementería pudiera estar atrás de alguna operación política de esas que suelen ocurrir para poder quitar al enemigo más fuerte que tendría para la gubernatura de dos mil veinticuatro que sería precisamente Miguel Ángel Yunes Márquez aún y cuando no va a ser alcalde. Un alcalde toma de Yure va a ser alcalde que va a estar atrás de su esposa la alcaldesa de Veracruz Pati Lobeira de Yunes. ¿Qué hubiera hecho yo en vez de eso? Pues yo creo que Miguel Ángel debió de haber buscado lo que era seguro en su territorio que era la alcaldía de Boca del Río por no sé cuántas veces o la una diputación local para poder o federal en donde garantizar el triunfo como era Boca del Río que es el bastión real de la familia Yunes donde no dividen con otro partido o con otra facción del PAN entonces creo que se equivoca Miguel Ángel en la jugada y deja su bastión seguro y se va a competir confiando en que trae la mayoría y ahora está la elección sin cómputo y sin constancia de mayoría precisamente porque según las notas que he alcanzado a leer todavía no hay declarado un ganador y la elección está extremadamente cerrado e incluso se acusa que Loble es sumiso y subordinado al yunismo dicen los representantes de Morena en Veracruz que informaron que promueven la remoción del presidente del consejo municipal de Loble es decir ya hay problemas cuando esto dicen que ya quieren quitar a uno a otro que Morena acusa al presidente de operar a favor de Patricia Lobeira y todas estas cosas pues bueno evidentemente ya hay un problema muy 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 fuerte ¿no? entonces pues quién sabe qué qué pasaría y qué es lo que va a ocurrir al final el Loble atrae muchas recuentos y muchas elecciones conflictivas ya trajo por ejemplo Santiago Tuzlas Lacolula Cosquíhuiz Otecomatlán Tamalincu Huitlán El Higo Filomeno Mata y Jesús Carranza y bueno en Veracruz muy probablemente tengan que mandar alguna persona a que garantice la legalidad del proceso el caso de una elección que en las encuestas se antojaba muy fácil para Patilo Veira y esta gran caminata que hicieron como de 20 mil personas según sus cálculos pues ahora se vuelve una elección muy cerrada y de pronóstico reservado sería mi opinión referente a la elección de Veracruz pues así las cosas así las cosas ¿cuál es la suya señor yo creo también que Julen Julen ha estado pegándole a cualquiera que pueda ser aspirante a la candidatura por parte de Acción Nacional se ha preocupado más por que no ganen sus posibles adversarios que porque gane Acción Nacional en un momento dado esto ha sido muy interesante y Julen le mete y le mete en serio ya vimos que hace poco en el PAN de Veracruz se dieron hasta desillazos que bárbaro fue algo impresionante entonces no dudo que esté jugando a favor de Exome para bajar al enemigo poderoso que tiene en frente vamos a ver qué sucede a fin de cuentas si le dio y le alcanzó o no le dio y no le alcanzó mientras estamos platicando estoy compartiendo algunos memes que están resultando muy simpáticos ya compartí el de los zapatos modelo presidencial y bueno y el de Alarcón que un día antes anduvo presumiendo bueno supuso que Kamala iba a defender a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y hoy ya el presidente pues comentó que USA también está apoyando a un montón de organismos gubernamentales mexicanos incluido el ejército en fin parece que ese problema ya se acabó el señor Eduardo Colina Zugaide dice que los Picapiedra tienen que demandar a Profeco porque no les dieron todos los votos que compraron no yo creo que Jana Barbera no más bien este quisiera meter un tema si me lo permite señor está usted en su casa yo creo que vale la pena hablar porque este señor Lino dice que nada más nos fijamos en los partidos grandes pero habría que analizar cuántos partidos desaparecen es decir se crean y desaparecen y lo que implica desaparecer y crear un partido es correcto los partidos desaparecen lo cual hace que en el 2024 la elección sea entre los partidos grandes o semigrandes como PT que sobrevive PRD Verde Morena PRI PAN Movimiento Ciudadano y Fuerza México que logró el 3% en el PREP pero habría que ver ya en el computo final y de los partidos nacionales hasta el día de ayer que consulté nuevamente mi fuente en el INE me decía que el PES no va a conservar el registro que va a desaparecer que tiene ya menos del 3% de votos de acuerdo a los cómputos distritales que están enviando y que todos los partidos políticos incluidos el de la maestra Albaster desaparecen adelante es que por el por el PES hay que elevar una oración de agradecimiento a Dios nuestro Señor porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César estos señores evangélicos se querían meter en política y están equivocados ellos se dediquen a lo suyo gracias aleluya 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 pero 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 más allá de eso vemos que que nadie operó para esos partidos realmente o sea quien operó para el PES quien quien pudo poner un candidato que cuando menos garantizaron 3% de los votos que sin hacer nada sin dinero con el solo hecho de caminar es decir la gente no cree en eso bueno en Fortín el candidato del PES nadie se apunta en Fortín el candidato del PES era el sacó 77 votos pues sí pues renunció a la mitad no se pudo llevar nada renunció a la mitad de la campaña entonces redes sociales progresistas que se supone la tenía el Baster Gordillo y demás pues los maestros no votaron por redes sociales progresistas redes sociales progresistas desaparece del mapa prácticamente nacional y no sé en qué estados pueda conservar su registro pero a mí me quedó claro que los los la sección 32 cuando menos en Córdoba apoyaba al ingeniero Rivas abiertamente tuvieron una comida con él en la casa del señor Lavín y le dijeron su apoyo a los maestros de la sección 32 molestos porque Morena les había reducido creo que una pensión o una cuestión de salarios alguna cosa había pasado entonces ¿a quién son leales? pues ya no hay clientelismo magisterial ¿quién canceló la reforma educativa que tanto les pesaba a los maestros? pues el propio López Obrador pero ahora resulta que hacen acuerdos con quien quiere entonces ¿para qué sirvieron estos partidos? para nada ¿y para qué más? ¿y para qué más? para nada ahí para nada ahí y para una ciflada pero ahora entran en proceso de liquidaciones quiero decir que este partido de la palomita el que fue Luis Amurio Todeledano su candidato el de no sé no sé cómo se llamaba este todavía no acaban de liquidarlo porque todo lo que le dio el gobierno o le damos nosotros con nuestros impuestos esos partidillos pues ahora resulta que es propiedad pública y ahora hay que regresar todos los inmuebles y hay que regresar todos los muebles y hay que liquidarlo para lo cual se nombra un interventor y se genera un nuevo gasto y seguramente en el 2024 cuando sea la elección presidencial otra vez obtienen el registro o sea el PES desaparece en el 2018 en el 2015 desaparece desaparece en el 2018 y vuelve a aparecer en el 2018 como un buen dentro solidario o sea realmente nuestro sistema de partidos políticos y le contesto a todos los que tienen dudas no sirve no sirve más que para fraccionar no sirve más que para no sirve para nada ¿sí? la tendencia sería tener un bipartidismo un tripartidismo que verdaderamente representara junto con un candidato independiente la voz que el pueblo desea escuchar ¿sí? ¿cuántos votos se pierden? un montón perdón estábamos platicando antes de que llegaras mi querido superanalista que la única verdadera oposición es el PAN y cuando tuvieron la posibilidad de ser gobierno trabajaron activamente para regresar al PRI de los 70's porque no convencieron al electorado y le dieron primero la oportunidad al grupo atraco mucho que cumplieron con su función atracaron mucho y después llegó el PRI de los 70's otra vez un presidencialismo exacerbado el regresar a a que los ventiladores se ven feos y a que hay que rescatar a Pemex y cosas de ese tipo que todavía no sabemos si van a dar resultado ¿no? ya vimos que la reforma energética de Peña Nieto no dio el resultado que se esperaba a lo mejor había que esperar 25 años pero él prometió en el corto plazo y no se dio entonces lo único que logró el PAN es volver a hacer oposición cuando ya perdió al partido porque perdieron el alma del partido Carlos Castillo Peraza estaba muy preocupado de que fueran a ser gobierno y se fueran a convertir en otro PRI y cuando fueron gobierno se convirtieron en otro PRI en municipios en Estados en el en el gobierno federal hicieron lo mismo que tanto criticaron llegaron a hartarse de robar y ahora con un PAN que no tiene la calidad moral que tenía el PAN cuando era verdadera oposición el PAN de los Gómez Morín por ejemplo ahora resulta que van a tener que enfrentarse a un PRI porque por lo que se ve si las cosas le salen bien a Andrés Manuel en estos últimos tres años si entiende el mensaje de las urnas y yo creo que no es tonto porque de política entiende todo lo que te puedas imaginar va a cambiar su manera de trabajar y va a hacer lo que dijo Enrique al principio del programa jalar con los empresarios empezar a buscar un crecimiento económico que valga la pena mejorar las cosas que le fallaron en la primera parte sobre todo con este Ramírez de la O que tiene una es un economista de adeveras no es un ratoncito de biblioteca como el secretario de Hacienda que tenía desde ese punto de vista yo creo que hay esperanzas para los segundos tres años de este gobierno y mucha esperanza de que Morena repita del dos mil veinticuatro al dos mil treinta a reserva de vuestra mejor opinión caballero yo quisiera nada más un pequeño comentario al margen de lo que está pasando en el puerto la participación ciudadana ahí fue de las más bajas del estado el cuarenta y ocho por ciento cuando el promedio fue de más del cincuenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y ocho por ciento ahí fue del cuarenta y ocho casi diez puntos menos de participación y este el prep cierra con una ventaja para el PAN de cuatro mil votos noventa y cuatro contra noventa y pero aún faltaban por contabilizarse cerca de cincuenta cuarenta y tantas casillas ¿no? Entonces sí hay hay una hegemonía ahí del del grupo yunes que pues trató de romper Ricardo Exome ahí con Morena que Ricardo Exome es un buen candidato es una gente de la familia Exome en Veracruz una gente muy muy querida ¿no? Que respecto a los partidos chiquitos yo lo que digo es que sí sirvieron para algo y mucho sirvieron para lo que para lo que los creó el gobierno que fue para fraccionar el voto opositor que es para lo único que fueron creados esos partidos políticos si ahí saldría un garbanzo de Alibra y algún partido conservaba el poder el registro pues qué bueno pero la realidad para lo único que fueron que fueron creados esos partidos pequeños fue para dividir el voto opositor y le resultó es una estrategia que cae como plomo o sea divide tu voto opositor de los que no te quieren divídelo mándales partidos chiquitos para que atomicen el voto entonces para eso sí sirvieron que no alcanzaron el registro bueno eso es lo demás los vuelven a crear y para la próxima ya va a haber otros cuatro cinco partidos que alcancen porque quién quién pasa el dinero para 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 hacer toda la logística de la creación de un nuevo partido político pues lo da el propio gobierno entonces sí yo digo que sí sirvieron los partidos chiquitos para lo que fueron creados y respecto al a la parte esta del de la hegemonía de Morena pues yo calculo que Morena puede quedarse en el poder no sólo doce años como hizo el pan sino a lo mejor hasta dieciocho años porque si Andrés Manuel toma esta elección como un parteaguas para redirigir su política nacional y hacia el exterior de de México yo creo que cambiaría mucho su imagen y consolidaría algo muy importante que ya comentamos que la parte económica en el país se está marchando en contra de lo que se diga la parte económica se está está marchando bien ahorita estamos alcanzando un crecimiento del seis siete por ciento y la idea lo vuelvo a repetir la idea de esa reunión con los empresarios y alguno de ellos lo dijo es que sigamos con la inercia de este crecimiento en el dos mil veintiuno del seis por ciento que en el dos mil veintidós se vuelva a ser del seis por ciento y en el dos mil veintitrés vuelva a ser del seis por ciento si llegamos con esa inercia de crecimiento va a ser difícil que se le gane a morena imposible imposible bueno yo quiero comentarles primero que en la elección intermedia de Peña Nieto ganó todo el congreso prácticamente fue de él en Veracruz se ganaron veinte de veintidós distritos distritos electorales de veinte tuvimos una mayoría igualita a la que tiene Morena ahorita y se recuperaron gubernaturas se se ratificaron se recuperó Tlaxcala se recuperó Sonora por ejemplo se recuperan este algunos estados otros siguen siendo del PRI como Campeche las que hoy cambian Zacatecas sigue siendo del PRI y hoy vemos que el PRI pierde ocho gubernaturas y gana Morena es decir el fenómeno de la elección intermedia siempre favorece al que gobierna en cualquier estadio Peña Nieto realmente con todos sus escándalos lo que le da a él la puntilla es el famoso gasolinazo del dos mil diecisiete ahí es cuando pierde totalmente cualquier posibilidad de que el PRI pudiera siquiera competir en el dos mil dieciocho y todavía pone como candidato el presidente a quien hizo el gasolinazo a mí que es un economista brillante y que es este tiene dientes chuecos que pero no era el candidato idóneo para poder ser o competir por la presidencia cuando venía de de ser un neoliberal tecnócrata y tenía a Osorio Chong que venía de ser o cuando menos tenía una mejor aceptación que mí entonces mucho de López Obradorismo se debe al peñanetismo se debe a los errores que Peña Nieto comete y al candidato que el PRI pone a modo para que pierda no digo no es mentira y ahora pareciera que los dirigentes hicieron lo mismo ¿por qué razón? porque la alianza va por México para el PRI no funcionó funcionó para los plurinominales funcionó para Lito funcionó para Carolina Villano para los Patiñón para Marlon para Nilú entonces bueno pues creo y bien lo han dicho cuando Maleo Fabio Beltrones pierde una elección renuncia yo espero que cuando menos tengan vergüenza los dirigentes partidistas del PRI porque además sin el mínimo empacho López Obrador da por entendido que va a contar con el PRI para reformar la constitución entonces ¿eso qué quiere decir? que nos sigue tratando como el partido más corrupto y más endeble para poder comprar o unirse al proyecto de la cuarta transformación pero tiene razón dice la verdad eso lo sabemos todos claro que dice la verdad porque los dirigentes se acomodaron todas las cosas para hacer ellos quienes estén en los congresos a ver Marlon Ramírez Marín está en el congreso van a ser dos diputados Marlon y Anilú de Veracruz donde hemos perdido las peores elecciones donde nos meten más de cien mil votos por elección donde perdió Héctor Yunes donde donde no han ganado nunca ellos dos las elecciones porque siempre han perdido entonces esos van a ser nuestros diputados qué vergüenza y van a ser nuestro diputado Alito es el premio por el resultado electoral va a ser nuestro diputado Gamboa el hijo de Gamboa otra vez plurinominal va a ser nuestra diputada Carolina Villano Lorena Piñón qué pasa pues que están en los plurinominales una sarta de bandidos y una sarta de gente que verdaderamente no tiene moral siquiera para vender regidurías y para hacer muchas tropelías por eso el PRI está como está fíjate Marcos te oigo a ti hablar como PRIista y así hablan los panistas también las mismas expresiones quizá no tan duras porque son más finos en su lenguaje pero ya te dijo corriente ya me dijo corriente mezclado con de la calle quiero comentarles brevemente este detalle miren aquí en la razón plantea tres reformas en reunión con los ricachones de México y las tres reformas son estas que están acá pagarle más a los generadores de energía eléctrica pagarles mejor suena interesante porque hace unos días los quería correr luego pasar la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa o sea prometió sacar a llevar a los soldados a los cuarteles y ahora resulta que la Guardia Nacional va a depender de la Defensa Nacional pues va a ser parte de la defensa de los soldados ya descaradamente porque está llena de soldados no tiene de hecho ahorita depende de de la Secretaría de la Defensa pero a través de un general que es el titular no tan directamente como ahora y miren esto sería noticia bomba desaparecer las doscientas diputaciones plurinominales si lo hace para la siguiente legislatura aguase esto claro bueno los otros dos son la primera me parece excelente la segunda malísima y la tercera muy buena también pero es que la tercera no puede ser muy buena José Miguel porque él quiere desaparecer las diputaciones plurinominales porque es precisamente ahí donde se le fue la mayoría calificada ahí es donde entraron los diputados yo estoy de acuerdo más que en el voto pero estamos de acuerdo primero que las plurinominales las usó tu partido y el par para meter a corruptos para meter a bandidos para meter a gente que no vale la pena ni merece estar ahí primero segundo si no hay plurinominales los partidos van a tener que ser mucho más cuidadosos al elegir a sus candidatos y en lugar de robarles las participaciones federales que corresponden para la campaña se las van a tener que dar se van a tener que rifar los partidos eso tampoco es malo porque perdóname pero yo nada más te quiero decir si nada más quiero decir que se presentó una iniciativa para desaparecer las doscientas plurinominales cuando Morena tenía dieciocho diputados y ellos mismos fueron las que los desecharon si y los del par el PRI quería desaparecerlas que fue un compromiso que hizo Peña Nieto y no pasó la iniciativa ni siquiera pleno porque se desechó en comisiones por el voto totalitario de la oposición que se tenía si estaba en la en la comisión de puntos constitucionales entonces porque imagínate que Morena ganara los trescientos distritos los ganó por eso no hay ningún otro partido más que Morena o las minorías no cuentan lo que pasa lo que pasa y José Miguel hay que recordar que en los setentas en los sesentas todo ganaba el PRI y ¿por qué se crean las plurinominales? para darle representación a las minorías es esos que no ganaban ni un distrito si eso suena muy romántico no 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 déjame terminar en la vida real las minorías no cuentan en el en el palacio legislativo salvo cuando son partidos bisagra pero si no ni los pelan tan fue así que al PRI y al PAN los ignoraron rotundamente en la en la legislatura que está por terminar bueno pero tienen su representación en el congreso y de qué sirve bueno tú quieres volver al pasado volver a los sesentas a los setentas tú quieres que haya un partido que resuelva todo quieres la resucitación del PRI a través de Morena no es lo que yo quiero claro pues sí es lo que tú estás planteando yo hablo mi voz es la voz del pueblo y el pueblo no quiere plurinominales mi voz es la voz del pueblo soy mesiánico ya puedo ser candidato de Morena la realidad es muy difícil es un tema es un tema difícil como dice Marco yo recuerdo que cuando lo planteó el PRI y el PAN Morena se opuso a que se quitaran las pluris y ahora lo va a proponer Andrés Manuel y se van a oponer y el PRI y el PAN se van a oponer porque pues así es como cuando llega un alcalde no va a pasar mira no va a pasar eso dijimos el presidente ya se acabó el tema ya lo dijimos no no el presidente que es un una una un excelente comunicador va a mandar la iniciativa que ya se había mandado antes se la va a rechazar el bloque opositor porque saben bien que no les conviene y entonces va a decir se gasta tanto del pueblo bueno en estas plurinominales y tenemos bandidos como fulano sultano y perengano por eso tenemos que tener la mayoría señores para que esto no vuelva a ocurrir para que esto no sé qué para que esto no sé cuánto a ver estamos militarizando el país José Miguel a ver todo ahora la guarda la guarda nacional pase la defensa pues es simplemente una burla la secretaria de segura pública que es otro florero como lo es la secretaria de gobernación que se fue durazo ni a una mañanera creo que ha ido si está ahí pero el que manda es el general de la guarda nacional y con quien acuerda con Cresencio Sandoval que es el secretario de la defensa nacional es únicamente llevar a la realidad lo que ya se está haciendo sí pero la guarda nacional qué resultados ha dado yo te pregunto qué hemos con la nacional llevamos tres años a ver entonces qué va a cambiar si se va a la defensa nacional la defensa nacional sigue en las calles sigue vigilando qué resultados ha tenido el ejército en este sexenio aparte de hacer el aeropuerto el tren Maya y que lo va a administrar y todo ninguno lo único que yo veo preocupante ni la Marina que antes era la única institución confiable y está muy duro lo que dice Camela como le dijo Cabala le dijo el presidente Harris que dijo que le pidió al presidente que dejara trabajar las ONGs y que le habló fuerte al presidente ¿por qué? porque ya se dieron cuenta que el país prácticamente no está combatiendo absolutamente ningún fenómeno de delincuencia organizada ni delincuencia común es el colmo que diga el presidente en conferencia de prensa se portó bien la delincuencia organizada ah cabrón se portó bien ah qué bueno que se haya portado bien pues bien con su partido a lo mejor ¿no? pero lo que yo veo es que vamos a hacer una militarización del país es que le tenía que mandar un saludo al cartel Jalisco Nueva Generación y al cartel de Sinaloa y a todos los carteles lo del chapito fue una burla el cartel de Jalisco me estaba platicando una abogada penalista muy amiga mía y una que estaba con otro abogado que los abogados del cartel de Jalisco llegan uniformados que dice CJNG cuando entran a los tribunales federales o sea estamos en abierto me decía otro amigo de Michoacán que andan las camionetas del cartel de Jalisco con las siglas del cartel de Jalisco entonces nadie los ve no existen ¿sí? qué bueno que ya no se metan con la gente común como nosotros qué bueno que ya anden en sus negocios ¿verdad? qué bueno que el país se sienta pacificado en cuanto hace a más secuestros extorsiones a lo mejor homicidios cabezas mensajes guerras todo pero qué malo que el estado en vez de decirles háganlo discretamente les permita hacer todo y todavía digan se portó mejor la delincuencia organizada que los conservadores o la delincuencia electoral nada más te quiero decir que en dos mil diecinueve están reportados treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho homicidios por arma de fuego en dos mil veinte treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho y en dos mil veintiuno catorce mil trescientos setenta en los tres en los en lo que lleva el sexenio van ochenta y seis mil mexicanos ochenta y seis mil trescientos noventa y uno reportados oficialmente cuando sabemos que las cifras están amañadas más los que y a la baja y los posoleados así es señor entonces yo no sé pero ya no se nota ya no se nota a ver ya no se notan ya no los cuelgan de los puentes y ya empezamos a ver nosotros los ciudadanos como un fenómeno normal que alguien lo maten que alguien lo asesinen que alguien lo levanten se andaba portando mal bueno si se portaba mal pues por eso se lo llevaron que bueno y además yo me congratulo si 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 entre ellos se están matando y si se ajustan las cuentas entre ellos y demás pues a mí la verdad es que ya llegamos a tal criterio que decimos pues lo que se pase o lo que se haga pues es la misma cosa a mí me da igual ¿no? ¿por qué nos metemos en problemas? hasta que te mes envuelto en un problema aquí está la gráfica de los homicidios reportados insisto reportados no son los reales a veces hemos visto que en la zona centro del estado de Veracruz hay seis homicidios en dos días y vemos al final de la semana y se reportaron cinco homicidios por todo el estado ahora que ya gobierna Morena o va a gobernar Morena más estados vamos a empezar a ver que estas cifras van a bajar porque no reportan la realidad los gobiernos de Morena la Comisión Nacional de Seguridad además que controla el gobierno de México la que da las cifras si las diera la INEGI serían un poco más creíbles Guanajuato el mayor después Baja California Estado de México Jalisco Chihuahua Michoacán Guerrero Veracruz Sonora Ciudad de México Puebla Oaxaca Morelia Zacatecas Nuevo León Zicanoa Tamaulipas se acuerdan que antes Tamaulipas era Mataulipas vean ahora cómo están 1950 en Mataulipas contra 9885 en Guanajuato luego resulta que Colima que es un nido San Luis Potosí que es otro nido Coahuila Querétaro Nayarit Durango Tlaxcala Aguascalientes Campeche Baja California Yucatán cómo te explicas que en Baja California sur haya 183 y en Baja California norte es el segundo pero bueno historias y cuentos de México si les parece damos por terminado el programa caballeros me parece me parece muy bien yo creo que sí hay que hay que recalcar que que esta esta jornada electoral estas campañas políticas y dieron mucho de aprendizaje para para todos ¿no? la participación ciudadana como siempre de todos los funcionarios electorales y los representantes de partido y la participación de los candidatos que al final este cuando menos en muchos de los municipios tuvieron la certeza de de ser buenos perdedores pero también los que ganaron ser buenos ganadores ¿no? como el caso de el caso de Córdoba donde el doctor ha sabido ser un buen ganador y el caso de el ingeniero Rivas de Tomás López de de Montiel de Iván de todos los los demás candidatos que que también han sabido este ser buenos perdedores en esta contienda electoral ¿no? Esto esto es algo digno de resaltarse y bueno las situaciones que de todas las las campañas políticas y procesos electorales que que hay con sus vaivén ¿no? Pero la realidad ha sido una un proceso electoral cuando menos aquí en Córdoba y el distrito blanco de mucha participación el cincuenta y casi el cincuenta y ocho por ciento de participación muy bueno muy bueno mayor que en los últimos años y yo creo que es lo digno de de resaltarse gracias gracias enrique gracias por estar con nosotros marco yo este yo resalto del proceso electoral de inicio creo al final las cuentas son tranquilas es decir es decir salvo el fraude que declaró el doctor ayer todo transcurre en calma en cuanto hace a la entrega de boletas cuando menos acá Veracruz está enardeciéndose no me gustó mucho todo lo que se vio a la en la calle de los gastos tan enormes grandes que se hicieron de parte de algunos candidatos o de algún candidato en particular vimos playeras nadie dio nada vimos casas de campaña que parecían mansiones vimos muchas cosas biografías es decir vimos un gasto muy muy grande y no me gustó tampoco lo de los pica piedra y la falta de vigilancia de la autoridad sobre que evidentemente trataba de ser una trampa electoral de tal suerte que la autoridad pues creo no debe de ser pasiva debe ser una autoridad activa concluimos gracias a Dios el proceso electoral se han entregado las constancias de mayoría en la región sigue todavía recontándose los votos de la diputación federal del distrito 15 donde Igor Rojiva bajo por mil votos había muchos votos nulos los están tratando de recontar de recomponer seguramente será maternación pero ahora lo que sigue a ver a los ganadores creo que valdría mucho la pena ya que el doctor Martínez está dando ya entrevistas poder invitarlo al baldón José Miguel para que nos acompañe pues si tú quieres te dejo la responsabilidad de la invitación a ti no es que yo no soy el moderador pero podemos invitar a Gerardo Rosales o lo puedo invitar te dejo la responsabilidad de la invitación o lo invito a ver si el próximo martes nos puede acompañar podemos invitar a Marta Rosa que es la diputada te dejo la responsabilidad a ti no sé a Lulú Juárez quien pueda hacer el enlace pero bueno creo que ahora hay que ver qué piensan creo que hay que analizar qué esperamos de los gobiernos hay que ver y analizar los perfiles de los puestos que se vienen hay que analizar el gobierno que sale si verdaderamente es tan malo como dicen o no es tan malo como dicen porque creo que el juicio al gobierno actual municipal ha sido muy duro muy severo y creo que tampoco se vale no ver algo que pudo ser positivo y que su propio candidato lo vio negativo creo que valen la pena muchas cosas para el baldón todavía y sobre todo vale la pena mucho escuchar y oír a los que son actores y van a ser actores políticos actuales y los que vienen después Córdoba va a tener dos diputados ya entró también Isaac Luz López como diputado plurinominal al Congreso del Estado tendremos dos uno del PAN otro de Morena y alguien que está muy cerca de aquí en Iztac tiene su base creo vive en Córdoba también entra como diputada federal Alma Rosa Hernández entra como diputada federal plurinominal por el PAN entonces bueno pues hay mucha tela de donde cortar y muchas gentes a las cuales escuchas agradezco como siempre tu gentileza muy bien yo tengo información de que está en duda si Isaac Luz entra por cuestiones de género también ya se verá en los próximos días cuáles son los resultados lamento mucho que mi amigo Héctor Yunes no haya llegado a la posición es un buen diputado hubiera sido un buen diputado a nivel estatal les comento queridos amigos también que conjuntamente con algunas agrupaciones nacionales de ciudadanos vamos a tener algunas entrevistas ajenas a este programa de análisis político vamos a ir anunciando próximamente cuáles serán los invitados y vamos a dejar que la gente de estas agrupaciones participe y asume no podemos abrirlo a todos los cordobeses porque ya nos han hecho travesuras desde la Secretaría de Gobierno poniendo personas a mentar la madre o a poner páginas obscenas o cosas por el estilo entonces tenemos que cuidarnos un poquito en el estado de Veracruz pero tendremos próximamente también otros programas especiales del Baldón ajenos a este análisis político reitero ya les estaremos informando vamos a seguir utilizando de todas maneras la cuenta del doctor José Enrique Gusto Ciberto porque seguimos censurados hasta el 22 de este mes por la imagen que publiqué una caricatura en la cual se comparaba la suerte no lo digas no lo digas no sé qué me vayan a censurar no digo nada ok asunto arreglado tienes toda la razón del mundo Enrique muy bien pues básicamente es todo nos estamos viendo en los próximos baldones el próximo martes a ver qué tenemos que comentar y platicar como usted sabe aquí se habla sin tapujos con plena libertad de expresión comentamos abiertamente nos reímos de las noticias para nosotros estamos acostumbrados a ver la política desde adentro desde hace mucho tiempo y sabemos que es una verdadera farsa como tal la manejamos como tal la vemos no la vemos como algo muy serio porque lamentablemente los políticos no la toman en serio ni les importa el destino de la paz en fin muchas gracias a los amigos de Facebook José Miguel mi querido Marco un abrazo gracias a todos nuevamente muy buenas gracias